Entrañables amigos de soydelrojo.com Gracias por permitirme recordar y compartir con ustedes aquella maravillosa mañana del 28 de noviembre de 1973 cuando el Rojo conseguía esa copa tan esquiva, esa intercontinental tan deseada encima en Roma, frente a la Juventus, jugando ese único partido de visitante y con aquel gol que con el correr el tiempo alcanza cada vez mayor dimensión la pared de todos los tiempos, la que levantaron el Bocha y Bertoni para cenarnos de honor, de orgullo y de emoción Recuerdo que yo era un pibe que iba a la primaria, estaba en tercer grado, ese día no fui al colegio el partido se jugó aproximadamente a media mañana en la Argentina, 11 de la mañana y hacía un calor de loco, eran esos días de noviembre pero en el que el sol te rompía la cabeza, qué sé yo, 30 y pico de grados pero yo tenía 40 grados de fiebre, no podía más de los nervios, de la tensión que me provocaba esa definición y el deseo ferviente que el Rojo pueda conseguir esa copa intercontinental cosa que se logró con aquel equipo extraordinario, cargado de intensidad copera con esos nombres célebres, esa familia roja que tenía un baluarte fundamental en los más experimentados y que alcanzó una frescura y una dimensión extraordinaria con el Bocha y con Bertoni siendo tan pibes, tan pichones y levantando esa jugada maravillosa que nos sigue conmoviendo a pesar del tiempo un abrazo para todos, gracias, el recuerdo del 73 queda imborrable en nuestra memoria popular y ese gol, ese gol que nos sigue conmoviendo Bochini-Bertoni, Bertoni-Bochini y la definición empalándola sobre Dinosoft del enorme Ricardo Enrique Bochini, nuestro gran superhéroe abrazo para todos, gracias